El candidato a la gobernación Rubén Costas deslinda responsabilidades por el lento avance autonómico. De su lado, el candidato Rolando Borda dijo que Costas postergó el sueño de todos los cruceños y utilizó el tema con fines políticos. El candidato a gobernador Rubén Costas dijo que el estatuto autonómico y las cartas orgánicas no tienen nada que ver con el pacto fiscal. No se ha podido adecuar los estatutos simple y llanamente porque nunca hemos tenido los dos tercios. Usted sabe, debe saber el pueblo cruceño, que para adecuar los estatutos se necesitan los dos tercios. El candidato a gobernador por el movimiento al socialismo Rolando Borda dice que el único responsable de la no adecuación del estatuto autonómico a la nueva constitución política del estado es Rubén Costas, que utilizó el discurso de la autonomía para beneficio personal. El único responsable es Rubén Costas, realmente ha postergado el sueño de todo un departamento, ha postergado el sueño cruceño. Fíjense, el departamento que ha enarbolado las banderas de la autonomía y somos el departamento más postergado. Y eso implica muchas cosas, estamos discutiendo ahorita el tema del pacto fiscal, ¿no? Y fíjense que nuestro estatuto autonómico es el primer paso que hay que dar y no tenemos. Entonces, hay pues un responsable, ellos han tenido la mayoría, han podido concertar, han podido consensuar. Obviamente no hubo la capacidad porque querían un estatuto autonómico divisionista, discriminador.